Está quemando en el pecho la copla de la vinala Y ando hoy solo por el monte no tengo bombo ni caja La vida es todo camino, todo arenal y distancia Y esta copla que me quema el corazón con su braza Allá por sobre los montes la luna redonda pasa Ay si pudiera tenerla, ay si la luna bajara Si la tuviera entre mis brazos tendría la mejor caja Patinquearla despacito mientras suelto la vidala Para cantarle a Mailín, a Ñatu y a la banda A Herrera, Suncho, Corrala, Salabina y Barranca Y a andar por todo Santiago con una luna por caja Después perderme en el monte buscando la Salamanca Una guitarra, una caja Por vos aprendí a tocar Y a rasguear una vida a la para venirte a cantar Escucha el son de mi caja Despierta soy tu cantor Ya viene asomando el día Y adiós, ya me voy 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 Si hubiera sido Al ignorar la verdad Y no saber que por otro de mí te ibas a olvidar Escucha el son de mi caja Despierta soy tu cantor Ya viene asomando el día Y adiós, ya me voy Y adiós, ya me voy Y adiós, ya me voy Pongo mi alma en cada verso Si canto una chacarera De alta milquín no me olvido Aunque diez veces me muera Y si me toca la suerte De que me vaya pa'l cielo Cantándome de pasar con el amigo San Pedro Yo sé que nos quieren mucho A todos los santiagueños Que no nos van a querer Si nos pasamos de bueno No cacarí, compañero Corazón altanisqueño No la toquen a esa flor Que aquí ha llegado su dueño Música de salamanca De violines y guitarras Repicales fuertes al bombo Pa' que se alegre la farra En mi pago cuando llueve No siempre llueve lo justo Cuando me vaya pa'l cielo Va a hacer llover a mi gusto Y desde el cielo infinito Haré brillar una estrella Pa' que siempre me acompañe Iluminando tu huella Con cacarí, compañero Corazón altanisqueño No la toquen a esa flor Que aquí ha llegado su dueño Una madrugada que olía a cedrón Poleo y albaca Este gato nació Cantaban cardenales Calandrias y solzares Que lindo que se oía En medio del monte el bandoñón Escuchaba al alba Un dulce violín Machara y ese bombo Que lindo ese rasgido Que se mete en la sangre Alegrando el corazón Se acaba Madrugando mi alma El te gato nació El sol despacito Se alió a mosquetear Y el coro del monte A la fiesta se unió El canto de los gallos Pálidos como ruego Revuelos de cencerros Que venían del corral Que hermoso es el campo En su despertar Todo ese olor a vida Con su perfume agreste Que se mete en la sangre Alegrando el corazón Madrugando mi alma El te gato nació Escondido Y adentro Escondido Escondido Me han pedido Y escondido Te heredas Escondido A medianoche Y escondido A la clara Salí lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque de nubes Te tapen sal Y si sabes querer En la fiesta De la minga Escondido He de bailar En el épica Del bombo La pena Se de olvidar Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque de nubes Te tapen sal Y si sabes querer En la fiesta La cegada Escondido He de bailar Escondido A medianoche Y escondido Al aclarar Aunque la nubes Te tapen sal Y si sabes querer Ya viene la triste noche Para mi Que ando y penando Por malos Que sueños Tengan Yo los Velaré Cantando Salí lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque la nubes Te tapen sal Y si sabes querer En el épica En el épica Aunque la nubes Aunque la nubes Te tapen sal Y si sabes querer Te tapen sal Te tapen sal Y si sabes querer Te tapen sal Y si sabes querer Dentro de las trincheras te vi como una llamita prendida de amor Y desde ese día, morenita y de mí, quedan tus recuerdos en mi corazón Va a acompañarte a bailar, se sacaban chispas, guitarra y violín Y mis pensamientos no hacían más que pensar, yo por esos ojos me hago bailarín Yo por esos ojos me hago bailarín Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma quedó Dejo de tus trenzas, con perfume a camín, de tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien, suena mi guitarra como el verte a ver Segunda Dentro, medio de larga robar, zambas chacareras de amor te canté Y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos bailé sin saber Agüita fresca te di Mientras que la tarde se ardía de sol Como ardía mi alma, de tan solo sentir Tus ojos cerquitas de mi corazón Tus ojos cerquitas de mi corazón Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma quedó Dejo de tus trenzas, con perfume a camín, de tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra como el verte a ver Pinto de sol o luna, de echadito de estrellas Lindo son en mi pago, esos patios de tierra Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá El pan que la batea, lavando lo ganaba Y para los carnavales, con cuenta y chacarera Embalando chinitas, armábamos chacarera Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de cojuño Son patios de Santiago Segundita no más Y adentro Si esta chamuscadora De hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinajas Se hacen agua y tinajas Se habré bebido estrellas Que a mi vaso bajaban En las noches de amigos Patios con play guitarra Tucutucu Tucutucu se alumbra Las noches de conciertos Del millón trovadores En los patios de sol Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de cojuño Son patios de Santiago Tucutucu ¡A verlo! ¡Se acaba! ¡Te adentro! ¡Se acaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acaba! Yo quiero sacar en sí de tus labios tan dorados Yo quiero sacar en sí de tus labios tan dorados Porque vivo enamorado desde el día en que te vi Segundita Aquí yo sigo esperando de tus labios la respuesta Si tu querer poco cuesta para no vivir penando Si tu querer poco cuesta para no vivir penando Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Seré el varón más constante, más puro y más verdadero Por eso mucho te quiero Me dedico a ser tu amante ¡Adentro! 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 ¡Oh, Up! ¡Adentro! ¡Adentro! Música Música Adentro Música 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 Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío Música Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esa distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad de cuánto te quiero yo Y que toda esa distancia se me ahonda en el corazón Música 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 así muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esa distancia me marchita como una flor, si supieras de verdad de cuánto te quiero yo y que toda esa distancia se me ahonda en el corazón Adentro por el monte de Santiago me dio los algarrovales, yo encontré esta chacarera pa'l tiempo los carnavales Le llaman la algarrobera, vayas a ver las razones, yo digo que por la loja que alegra los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales, y dale hasta que aclare, pucha que lindo cantar En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuerte guitarra y bombo le llaman la algarrobera Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando comadre con esta loja fresquita Otro viejo en un pianista, bailando mal barajao, renegaba despacito que fiero que zapateao Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura, adocan los de esa baile buena pa' la compostura En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuerte guitarra y bombo le llaman la algarrobera Chacarera Chacarera señores Adentro Yo no sé cómo empezar, para nombrar a mi pago, la boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tienes dos ríos famosos, que no indique que los pare, son los más lindos del mundo, no me diga que no sabe Esta tierra pa' sembrarla, no hay tierra que se le iguale, se siembra por las mañanas Y se cosecha de tarde, ya tiene que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Soy del pago más hermoso, de donde no existe llanto Segumbita me ama Y adentro Somos lentos para hablar, total la vida va sola, además eso es mi pago, nunca pasará de moda Esta tierra que promete, que más se puede pedir, si es algo hermoso que canta, si por suerte nació allí A los postres me olvidaba, esos que tan lindos son, empezando por la tuna, terminando en el listo Ahora si con el permiso, voy a quitarme el sombrero, quiero nombrar a mi pago, que es Santiago del Estero